ciertos parámetros de contracción y de presurización nos permite clasificar a la calacia en tres subtipos. La calacia tipo 1 es aquella que vemos una obstrucción a nivel de la unión que se va a reflejar en una presión de relajación integrada o IRP superior a 15 milímetros de mercurio y va a haber ausencia de contracción en todas las diluciones. Estos pacientes en general van a presentar esófagos más dilatados, van a presentar un acortamiento de glutorio mínimo y en general se cree que constituyen una progresión de la calacia tipo 2. Por otro lado tenemos la calacia tipo 2 que también va a tener un IRP elevado, va a haber 100% de peristalsis fallida, pero a diferencia de la calacia tipo 1 se va a mantener el acortamiento post de glutorio y las fibras musculares circulares van a tener el suficiente nivel de excitación como para poder generar un aumento de presión intra-bolo. Y esto se va a manifestar en que vamos a ver una pan-presurización en al menos el 20% de los tragos. Estos pacientes son los que van a tener mejor pronóstico. Y finalmente tenemos la calacia tipo 3, en la que también vamos a tener un IRP elevado, peristalsis anormal, pero en este tipo de calacia el compromiso va a ser no solamente del esfíndere esofágico inferior, sino que va a afectar también la región distal del esófago. Por lo tanto van a existir contracciones prematuras o espásticas en al menos el 20% de los tragos. Estos pacientes son los que van a tener peor pronóstico. En cuanto al tratamiento sabemos que no existe un tratamiento curativo para esta enfermedad, sino que el objetivo del tratamiento va a ser generar al paciente alivio sintomático, mejorar la calidad de vida y el objetivo es justamente mejorar el vaciado del esófago reduciendo el tono del esfínter esofágico inferior. Tenemos distintas opciones terapéuticas, farmacológicas, endoscópicas y quirúrgicas. A la hora de elegir cuál va a ser la terapéutica a utilizar debemos tener en consideración varios puntos. Una, qué tipo de acalacia tiene el paciente, porque no todas las acalacias van a responder de la misma manera a los distintos tratamientos. Otra, la edad del paciente, las comorbilidades. Es muy importante discutir con el paciente las opciones y los riesgos de complicaciones que tienen cada una de estas modalidades y algo no menor la práctica que tenga cada centro en cada una de estas modalidades terapéuticas. A continuación la doctora Vargas va a desarrollar cada una de estas modalidades. Bueno, buenas tardes. Para continuar con la charla, vamos a iniciar por el primer grupo de tratamiento que va a ser el tratamiento farmacológico. Es importante tener en cuenta que es la opción terapéutica menos efectiva y está dirigida a reducir la presión del epíntere esofágico inferior a través de la relajación del músculo liso, facilitando así el vaciamiento del esófago. Los bloqueadores de los canales de calcio y los nitratos de acción prolongada han sido los más utilizados, pero se consideran medidas temporales. Las principales limitaciones de estos agentes son su corta duración de acción, su eficacia clínica limitada y la frecuente aparición de eventos adversos. Por lo tanto, el uso de esta terapia queda reservado principalmente para pacientes que no pueden tolerar intervenciones más invasivas o como fuente a un tratamiento más efectivo. En cuanto al tratamiento endoscópico, dentro de este grupo contamos con diferentes opciones como son la inyección de toxina botulínica, la dilatación neumática y el POINT. Iniciaré a describir lo que va a ser la inyección de la toxina botulínica. Esta es una potente neurotoxina que conduce al bloqueo de la liberación de acetilcolina de las neuronas motoras excitatorias al ser inyectada en el efínter esofágico inferior. Con esto se logra disminuir la presión de reposo, lo que facilita el vaciado esofágico. No debe ser considerada una técnica de primera línea y queda reservada para pacientes mayores de 50 años con alto riesgo quirúrgico. La técnica consiste básicamente en disolvir 10 unidades de toxina botulínica en 5 mililitros de solución salina estéril y esta solución se inyecta en dosis dividida en los cuatro cuadrantes en la muscular propia de la unión esofágogástrica. Se debe tener presente que el efecto de esta terapéutica es temporal debido a la regeneración adsonar, por lo tanto la recaída sintomática ocurre en más del 50% de los pacientes después del primer año y es casi universal luego de dos años requiriendo un tratamiento adicional. En cuanto a la dilatación neumática con valor, que es otra técnica endoscópica, básicamente el objetivo va a ser reducir la presión y resistencia del efínter esofágico inferior. Para esto se utilizan balones neumáticos diseñados en tres tamaños diferentes, de 30, 35 y 40 milímetros, como lo vemos en la ilustración de la izquierda. Se puede realizar bajo visión fluoroscópica o endoscópica, según disponibilidad y experiencia de cada centro endoscópico. No hay evidencia sobre la duración óptima de la presión a aplicar, pero el Colegio Americano de Gastroenterología recomienda ejercer una presión de 8 a 15 PSI por 15 a 60 segundos. Es una técnica que se realiza de forma ambulatoria, donde se recomienda dejar a los pacientes en observación al menos cuatro horas posterior al procedimiento y no se recomienda la realización de estudios por imagen de rutina, a no ser que estemos sospechando una perforación. Existen predictores de buena respuesta clínica, como es la edad mayor a 45 años, el sexo femenino, la presión del efínter esofágico inferior post dilatación menor a 10 milímetros de mercurio y que el paciente presente un subtipo de acalacia tipo 2. Y factores asociados a recaída sintomática, como va a ser la edad menor a 45 años, el sexo masculino, la realización de una dilatación única con balón de 30 milímetros, la presión del efínter esofágico inferior post tratamiento mayor a 15 milímetros y finalmente el retraso del vaciamiento esofágico documentado en el tránsito minutado post tratamiento. En términos generales, hoy en día la recomendación es iniciar con un balón de 30 milímetros, ya que esto se asoció a menor riesgo de perforación. La Sociedad Europea de Endoscopía recomienda realizar sesiones de dilatación por protocolo. Esto quiere decir iniciar con un balón de 30 milímetros y continuar a las dos o cuatro semanas con un balón de 35 milímetros. Posterior a esta segunda dilatación, se realiza una evaluación clínica y de acuerdo a la misma se decide si el paciente requiere o no una tercera dilatación. En cuanto a las complicaciones, están informadas del 1% para la perforación cuando se utilizan balones de 30 milímetros y puede aumentar hasta un 9% cuando se inicia el protocolo con balones de 35 milímetros. El dolor toráxico está reportado del 8 al 20% y los síntomas de reflujo por esta técnica rondan el 9%. Para continuar ya con la tercera técnica endoscópica, va a ser lo que es la miotomía endoscópica peroral. Se considera como una alternativa endoquirúrgica donde la miotomía se realiza a través de un endoscopio creando un túnel submucoso. Ofrece la eficacia de la miotomía quirúrgica con la relativa facilidad y mínima invasividad de la endoscopía y sin incisiones externas. Está indicada en los tres subtipos de acalacia con diferentes tasas de éxito, como mencionaré más adelante. Sus contraindicaciones van a ser principalmente lo que es la esofagitis erosiva severa, la cirrosis con hipertensión portal y los procedimientos esofágicos previos que me impidan crear un adecuado túnel submucoso en el tercio inferior del esófago. En cuanto a la técnica, descrita ya hace más de una década, hay grandes rasgos. Consiste en realizar una incisión inicial de la mucosa en la pared antelorateral derecha en la porción de las dos horas del reloj para un poen anterior o en la hora cinco para un poen posterior, aproximadamente 10 a 15 centímetros aproximar a la unión esofagogástrica. Todo esto después de la inyección submucosa de solución salina para expandir el espacio submucoso. Posteriormente, se procede a ingresar el endoscopio en el espacio submucoso y el túnel se extiende de dos a tres centímetros distal al efíntre esofágico inferior y al cardias gástrico, como lo vemos en las imágenes. La temiotomía de la capa circular se realiza de dos a tres centímetros distal a esta incisión inicial de la mucosa y se extiende hasta dos centímetros hacia el cardias gástrico. Por último, la entrada de este túnel submucoso se cierra con endoclip, la sutura endoscópica. Las complicaciones relacionadas con esta técnica tenemos que se van a dividir en mayores y menores de acuerdo a la gravedad de las mismas. Dentro de las mayores tenemos el sangrado tardío, el neumotoras y la perforación del colgajo mucoso. Y como menores, encontramos lo que va a ser el neumomediastino y el enfisema cervical, que varía de 0 al 55% y que ha disminuido con el uso exclusivo de CO2 para esta técnica. En cuanto a las complicaciones relacionadas al éxito clínico, la más importante es el reflujo gastroesofágico, está reportada hasta en un 47% de los pacientes. En cuanto al tratamiento quirúrgico, está definido por la miotomía de Heller. Implica una cardiomiotomía laparoscópica que se extiende al menos 6 centímetros proximal a la unión esofagogástrica y al menos 2 centímetros distales a la misma. Está claro que esta miotomía sola genera una alta tasa de reflujo gastroesofágico por tal razón se adicionó una fundoplicatura que puede ser anterior de 180 grados o parcial de 270 grados que reduce notablemente este riesgo a tan solo un 17%. Ambas técnicas son comparables en cuanto a tasa de éxito clínico a largo plazo. Esto fue todo lo que hablamos respecto al tratamiento. La idea ahora es exponer qué efectos tienen estos tratamientos en la resolución de los síntomas enfocados a cada uno de los subtipos de acalacia. Para esto explicaré los resultados de este meta-análisis publicado en el 2019 donde se incluyeron 20 estudios con un total de 1.575 pacientes. Los tratamientos evaluados fueron la inyección de toxina botulínica, la dilatación neumática, la miotomía de Heller y el POEM con una media de seguimiento en meses para cada uno de 17, 24, 31 y 18 meses respectivamente con una evaluación de resultados con score validados como el de ECAR u otro modificado. Los resultados obtenidos en este meta-análisis fueron los siguientes. En cuanto al éxito terapéutico para la acalacia tipo 1, en las cuatro opciones terapéuticas como vemos en el gráfico, se logró determinar una mayor tasa de éxito para la miotomía endoscópica, siendo esta 2.9 veces más la probabilidad de éxito de COMPOIN que la realización de la cirugía de Heller. Ahora, cuando se evaluó el éxito terapéutico en la acalacia tipo 2, se logró demostrar en términos generales que es el subtipo de acalacia que mejor respuesta presenta para las diferentes opciones terapéuticas, como lo reflejan las tasas de éxito comparables entre ellas y por tal motivo no se encontraron diferencias significativas en la probabilidad de éxito entre POIN y cirugía de Heller. Finalmente, lo que va a ser la acalacia tipo 3 ocurre lo contrario que con la acalacia tipo 2 donde se evidencia una nula o mala respuesta al tratamiento con dilatación y una excelente tasa de éxito realizando el POIN que tiene 3.5 veces más de probabilidades de éxito que la cirugía. Una vez realizado el tratamiento para la acalacia lo más adecuado y recomendado es realizar una evaluación post tratamiento y esto implica una evaluación clínica más una evaluación objetiva utilizando métodos complementarios. Los más utilizados son el tránsito varitado minutado y la manometría esofágica. Con el tránsito varitado lo que buscamos es evaluar el vaciamiento esofágico mediante la medida de la columna de bario y el diámetro de la misma y con la manometría esofágica que es la que se utiliza sobre todo en centros de Europa lo que se tiene en cuenta es la medición de la presión del efínter esofágico inferior. En cuanto a la evaluación clínica se traduce en la mejoría sintomática y es considerada el mejor parámetro para definir el éxito clínico y uno de los scores más utilizados es el de ECAR que tiene en cuenta cuatro síntomas que son la pérdida de peso la difagia el dolor retroexternal y la reurgitación se evalúa de acuerdo a la presencia o no y se da una puntuación de 0 a 3 lo que nos permite clasificar a los pacientes en cuatro estadios de acuerdo a esta puntuación considerando como remisión un score de hasta tres puntos ya hablamos de tratamiento cómo evaluarlo ahora puede pasar que nuestro paciente nunca presente una respuesta clínica o que después de un periodo estar asintomático reinicie nuevamente con los síntomas a esto lo consideramos como una falla terapéutica y lo podemos abordar de acuerdo al tipo de tratamiento empleado inicialmente y sobre todo teniendo en cuenta la disponibilidad y experiencia en las diferentes opciones terapéuticas en pacientes aptos para cirugía y que presente recurrencias sintomáticas después de varias dilataciones neumáticas se puede recomendar pasar a una miotomía de Heller o a un POIN si el paciente fue llevado primero a una cirugía de Heller dado la cicatrización y fibrosis que esto puede generar se prefiere realizar una dilatación neumática antes de reoperar o se puede intentar realizar un POIN por último los pacientes que recibieron un tratamiento inicial con un POIN se puede intentar realizar una dilatación neumática dada la mayor accesibilidad a esta técnica o considerar realizar un REPOIN con un abordaje opuesto al anterior ahora en cuanto al estadio final de la calacia tenemos que el esofagograma varitado se considera como el método diagnóstico más preciso para definir adecuadamente esta etapa permitiéndonos ver la morfología del esófago y diámetros del mismo usualmente va a tener un aspecto sismoideo como vemos en la imagen y con un diámetro mayor a 6 centímetros la esofagetomía en esta etapa se encuentra indicada en pacientes con acalacia persistente o recurrente después del fracaso a tratamientos menos invasivos y progresión radiológica de la enfermedad por último tenemos que los pacientes con acalacia tienen 10 a 50 veces más riesgo de cáncer de esófago que la población general sobre todo a los 10 años o más del tratamiento inicial de la enfermedad sin embargo no existe una recomendación formal sobre la vigilancia universal en estos pacientes ni el intervalo pero a fines prácticos se recomienda realizar una endoscopía digestiva alta cada 3 a 5 años y a modo de conclusión tenemos que la acalacia es un trastorno motor de causa desconocida siendo la manometría esofágica de alta resolución el call estándar para el diagnóstico permitiéndonos clasificarla en 3 subtipos que implican una respuesta terapéutica diferente en cada una el objetivo del tratamiento básicamente es reducir la presión del epíter esofágico inferior para lograr una mejoría sintomática y evitar las complicaciones las medidas más efectivas disponibles en la actualidad son la dilatación neumática la miotomía de Heller y la miotomía endoscópica quedando reservado el tratamiento farmacológico y la inyección de toxina botulínica para pacientes que no se encuentren en condiciones de realizar otro tratamiento o como puente al mismo muchas gracias bueno muchas gracias Yolanda muchas gracias Rocío por las presentaciones fueron las dos muy claras muy concisas muy completas queremos parar acá un poquito primero para pedirles disculpas por algunos problemitas de conexión y segundo para presentarlo al doctor Michel Cajalé profesor de endoscopía de la división de gastroenterología y hepatología del Well Cornell Medicine de Nueva York Michel no sé si estás por ahí te queremos saludar hola ¿cómo va? es un placer de estar con ustedes buena charla excelente Yolanda te felicito con un sumario muy bueno que verdaderamente nos da una visión muy clara de que estamos haciendo ahora en 2020 con la Calasia te felicito bueno muchas gracias Michel no sé si querés hacer alguna especie de reflexión de comentario sobre la evolución del tratamiento en la Calasia tan invasivo tu experiencia tus recomendaciones que tenés para aportarnos al respecto sí lo que está pasando ahora en la endoscopía ilustra verdaderamente muy bien lo que estamos demostrando con el POE hay una tendencia a tratar de ofrecer a los pacientes terapia minimally invasive ¿ok? la evolución natural de la miotomía empezaba con la miotomía de cirugía con la parotomía la evolución fue la miotomía con la paroscopía entonces claramente el próximo progreso fue una miotomía endoscópica y cuando uno regresa al concepto verdadero del POE es un concepto genioso que nació en la mente de Haru Inoue el problema de Haru Inoue fue que cuando estaba ofreciendo una miotomía con la paroscopía y uno lo estaba haciendo de afuera tiene que sacrificar las fibras que venían del diafragma entonces por definición cualquier miotomía la paroscopía va a darle reflujo eso porque los cirujanos están obligados a ofrecer un tupe o un dor obligados porque ha sacrificado la manera la más fisiológica que el cuerpo tiene para reducir el reflujo con la sacrificación de las fibras que venían del diafragma entonces POM permite exactamente eso no sacrificar estas fibras mientras estamos ofreciendo al paciente una miotomía más larga más completa que pueda ir hasta aquí eso no puede ofrecer no puedo el más largo que tenemos es un de 5 a 6 centímetros máximo un POM lo podemos hacer hasta 35 centímetros si queremos hacerlo especialmente para las enfermedades espásticas claramente no tenemos que ofrecer un POM de 35 centímetros no vale la pena lo que es importante en los pacientes con acalasia es la parte la más inferior del esófago incluyendo el esfíntero entonces cuando uno se da cuenta del concepto de POM verdaderamente es imposible de encontrar una miotomía mejor que la miotomía que uno puede ofrecer con el POM y lo que estoy diciendo cuando estamos haciendo debate con los cirujanos que aquí todavía cree que el LR es el gold standard yo estoy diciendo no no más no más disculpe si si usted todavía pensa que el LR es gold standard hay dos posibilidades la primera es que está durmiendo no puede ver lo que está pasando y la segunda es que está negando la realidad es algo que tenemos que aceptar es inevitable el progreso de la miotomía el último paso del progreso de la miotomía es gold claramente bueno impecable michel muy claras tus palabras ahora te pedimos que nos esperes un poquito más porque vamos a hacer uso de tus conocimientos con el resto del público y le vamos a dar un breve lugar al resto del panel de expertos al doctor Mauricio Guzmán con una visión mucho más neuro gastroenterológica y Mauricio nos gustaría que nos hagas un resumen muy breve del concepto de arcalacia desde el punto de vista neuro gastroenterológico Mauricio Mauricio ¿estás por ahí? hola sí ¿me escuchan ahí? sí ahora sí bueno perfecto la verdad felicitaciones a las chicas por la charla muchas gracias al doctor Cajalé por la participación y bueno básicamente desde el punto de vista de la neuro gastroenterología uno en el caso de la calacia la recomendación general a todos los oyentes obviamente es hay dos o tres aspectos por ahí que son muy importantes uno es en nuestro medio no tenemos muy difundida la manometría de alta resolución pero sí hay cada vez más centros que están haciendo alta resolución ¿qué ventaja tiene esto sobre el resto de la manometría convencional? básicamente en poder dividir en subtipos y de acuerdo a esto vamos a tener obviamente distintas opciones terapéuticas como bien mostró Yolanda con diferentes tasas de respuestas terapéuticas es muy importante que si uno tiene una alta sospecha de acalacia en un paciente con difagio con antecedentes de impactación y la manometría convencional no es concluyente vaya si su medio lo permite a hacer una manometría de alta resolución que esto tiene la mayor sensibilidad y especificidad para llevar al diagnóstico después una vez que tiene el diagnóstico obviamente que habiendo descartado todas las causas secundarias de acalacia lo que uno debería hacer es enfrentarse a los tratamientos y en los tratamientos uno pone sobre la mesa quizás la dilatación la cirugía y el POEM en nuestro medio el POEM lamentablemente todavía no lo tenemos tan difundido y también tenemos muy bien muy buenas tasas de respuestas y con pocas tasas de complicaciones con la dilatación la cirugía también inclusive nos están faltando quizás cirujanos de esófagos en el país para poder que estén más difundidos para poder hacerlo esto pero el mensaje que quiero transmitir básicamente es que no es lo mismo vivir en los grandes centros urbanos o en el resto del país donde las decisiones se pueden tomar en función de tener todas las cartas disponibles para la mejor opción terapéutica en función del subtipo de acalacia que alguien que está en al interior donde tiene que optar por un tratamiento básicamente más acotado porque solamente tiene la posibilidad de dilatar o hacer cirugía la mejor opción terapéutica y este es el mensaje es la que mejor se adapta al medio que tiene uno si en su medio tiene una buena experiencia en dilatación su equipo bueno perfecto haga dilatación después se verá y quizás en el futuro si el paciente no responde se lo derivará a los grandes centros para ampliar la opción terapéutica pero bueno básicamente eso y el otro punto que me parece muy importante es el hecho de cómo controlamos a estos pacientes y cuándo decimos que tienen éxito y cuándo fracasan en nuestra unidad básicamente lo que hacemos es desde un punto de vista sintomático tomar el score de Edgar que es muy fácil de hacer muy rápido y siempre lo otro es el tránsito varitado minutado de esófago que me va a mostrar si todavía el esófago retiene tiene retención en base a eso yo voy a poder decir si tengo que avanzar con la terapéutica o no bueno básicamente esa era la reflexión bueno muchas gracias Mauricio por la reflexión nos gustaría también que Horacio Martínez uno de los endoscopistas más reconocidos de La Plata y de la provincia de Buenos Aires con muchísima experiencia en tratamientos endoscópicos previos al poden como dilatación incluso inyección de toxina botulínica nos gustaría Horacio que nos des también tu enfoque respecto a lo que vos percibís en cuanto a la evolución de estos tratamientos endoscópicos cuál es tu postura cuál es tu visión al respecto y mirá yo por ahí te puedo hablar más del aspecto endoscópico no tanto de la evolución que lo ve Mauri más que todo y en cuanto al tratamiento endoscópico por ahí hay un par de cositas que quería destacar que bueno a uno le gustaría disponer siempre de los tres balones el balón 5 y 40 y muchas veces uno no tiene esto o tiene el balón más chico o generalmente el balón de 35 eso por un lado por otra parte lo que venimos haciendo hace muchos años es la dilatación con un control endoscópico o sea se pone en tándem el endoscopio con el balón y esto no permite por lo menos de una manera demasiado confiable ver si se oblitera la cintura que causa la unión esofagógastrica sobre el balón si uno mejor la puede apreciar con un control radiológico por eso ya hace mucho que no lo hacemos lo hacemos directamente con un control endoscópico es menos complejo en una institución esto que ir hasta rayos después por ahí el otro detalle técnico sería que a veces este control endoscópico como cada vez que uno hace una dilatación con balón a veces el balón tiene un desplazamiento al inflarlo un desplazamiento distal o un desplazamiento proximal y eso puede conducir a errores y otras veces en algunos pacientes se produce un espasmo que impide que uno lo vea con que vea el balón con el endoscopio así que bueno ese sería un detalle técnico que puede poner alguna alguna duda acerca del resultado del tratamiento que uno hace por fallas técnicas simplemente y después la otra cosa que quería destacar es la aparición de complicaciones y cómo detectarlas tempranamente antes cuando hacíamos control radioscópico muchas veces hacíamos una inyección de llodado en el esófago y veíamos pudimos en un par de veces ver perforaciones ayudadas por la radiología pero bueno actualmente lo hacemos con endoscopía y se ve si hay desgarros profundos o no y a veces discernir cuando hay desgarros profundos si aparte hay perforación o no por ahí no es tan fácil cuando uno ve un agujerito claramente bueno fenómeno ya está hecho el diagnóstico pero por ahí el desgarro está con sangre y uno no puede verlo entonces tiene que poner sus esfuerzos en poner el canal de trabajo en línea con el desgarro ese como para poder aspirar de manera eficiente el sangrado y poder ver el fondo del desgarro y lo que nos cuando uno tiene ese tipo de dudas el poner un cap en el endoscopio también ayuda bastante y obviamente cuando hay un desgarro así importante el control clínico acerca de la aparición de dolor o fiebre o alguna dificultad respiratoria o cardíaca bueno muchísimas gracias Horacio siempre con tus comentarios de tanta experiencia tantos procedimientos hechos ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas está Florencia Giraudo y Sofía Domeniconi médicas también del servicio de gastro que nos van a leer las preguntas para que los comentadores puedan responderlas para todo el auditorio Buenas tardes las charlas y los comentarios una de las primeras preguntas es para el doctor Cajales que preguntan qué diferencia hay entre hacer un POEN en un paciente virgen de tratamiento a diferencia de otro paciente con tratamientos previos como sesiones de toxina botulínica o dilataciones neumáticas sí el problema con los pacientes que han tenido una inyección de Botox es que eso va a dar cicatrización y cada inyección da más y más cicatrización entonces para los pacientes que van a necesitar después una miotomía la miotomía va a ser muchísimo más complicada muchísimo más difícil entonces los japoneses prefieren dilatar hacer una dilatación neumática aunque eso da un poquito de cicatrización no es nada malo como la cicatrización con la Botox entonces si quieres tratar de temporizar a los pacientes es mejor de temporizar a los pacientes haciendo una dilatación neumática y evitar si posible la inyección de Botox perfecto otra de las preguntas es si el POEN fracasa si se puede reintentar un segundo procedimiento depende por qué se fracasa si se fracasa porque como dice el operador no tiene información como se dice adecuada claramente tienes que esperar algunas semanas para que se alivia el abierto y después reintentar pero hay hay POEM que fracasa porque por ejemplo el paciente tiene mucha inflamación por ejemplo una contraindicación a hacer un POEM es cuando el paciente tiene candidosis moniliasis o una inflamación tremenda relacionada a un reflujo insoportable eso es un paciente mejor de ofrecerle un tratamiento o de la moniliasis o de reflujo antes de intentar un POEM los pacientes los más difícil para hacer un POEM que puede fracasar son los pacientes que tienen chagas en algunos pacientes que tienen chagas la musculares es muy delgada la hemorragia es muchísimo más frecuente y la posición entre las musculares y el epitelio es algo increíble entonces esos son los pacientes los más difíciles necesitan mucho mucho paciencia y mucho dextilidad para hacerlos yo le aconsejo de tratar de evitar de hacer paciente que tiene chagas primero y hacer paciente que tiene una acalasia idiopática sin tratamiento previo ¿la prevalencia en su país es alta de chagas de acalasia secundaria por chagas? en Estados Unidos no hay chagas pero en Latinoamérica la prevalencia de chagas es enorme especialmente en países como Argentina como Colombia como Ecuador claramente o sobre Brasil y algunas partes de México donde también hay chagas y el problema de chagas es que no tiene muchos síntomas hasta que la enfermedad es muy avanzada el paciente cuando llega al hospital con síntomas reaccionados tiene realmente caquequia son pacientes que son caquéticos que no puede comer más tiene megaosófago muy débil y la primera cosa que tenemos que hacer con ese paciente es de tratar de reestabilizar una intrusión entonces poner una sonda natogástrica para dar comida al paciente para que el paciente esté más optimizado para tener el procedimiento y una cosa que me ha dicho los anestesistas por definición los pacientes que tienen acalasia especialmente los pacientes que tienen acalasia con chagas tiene desatratación tremenda entonces los anestesistas tienen que hidratar o super hidratar los pacientes durante el procedimiento para asegurar que no tiene una presión de sangre demasiado baja Otra de las preguntas del auditorio es para el doctor Martínez con respecto a la hidratación progresiva arreglada si es dirigida con Zavarí o flexible ¿Con guía de Zavarí decís Flor? Con guía rígida de Zavarí o flexible Sí la guía de Zavarí es la más recomendable el problema es que el balón la punta del balón hace un tope con la parte que tiene como el resortecito de Zavarí y si uno por ahí inadvertidamente al progresar el balón retira un poco del alambre de Zavarí llega a un tope y es insuficiente el progreso del balón sí también la otra es que nosotros no lo hemos tenido nunca es usar un alambre bastante rígida que no sea Zavarí y bueno que permita deslizarse al varón que no haga tope bien perfecto también está con nosotros Gustavo Correa Gustavo ante esta misma pregunta vos tenés algún tipo de preferencia en cuanto a a la guía que utilizás alguna salvedad hola buenas tardes a todos en primer lugar felicitar a Rocío y a Yolanda por la presentación y bueno y al panel que conformamos junto con Horacio con Ligien Mariela y Mauricio respecto a la pregunta es muy buena en particular en la práctica prefiero y está descrito el uso del RIGIFLEX de los balones de Acalaya con la guía de Zavarí que da un poco de mayor estabilidad a la hora de dilatar eso en cuanto a las dilataciones y en la práctica debido a que no tenemos la disponibilidad por el momento en nuestro centro de realizar POEM estamos en proceso de formación estamos llevando a cabo la dilatación secuencial que es lo que estamos haciendo en nuestra práctica un poco a modo de comentario y en función de lo que se discutió en la presentación y en lo que dijo Michel quiero hacer dos preguntas puntuales una a Mariela o a Mauricio porque antes de tratar la calacia hay que diagnosticarla y muchas veces en la práctica no tenemos disponibilidad de la manometría de alta resolución o sea que el rol cumple la manometría convencional si sigue teniendo utilidad a la hora del diagnóstico y la utilidad de los test de provocación para hacer el diagnóstico de la calacia eso por un lado y por otro lado a Michel cuando hoy habló de la cirugía respecto al Heller de la alta tasa de reflujo y de la cirugía para evitarlo sabemos que el POEM tenemos aproximadamente un 40 47% de reflujo post procedimiento entonces en función de eso el manejo posterior asociado a otra posible complicación que pueden ser los pseudodivertículos que se generan en el esófago en el sitio de la miotomía Mauri Bueno yo si querés con respecto a lo que preguntabas de la manometría de alta resolución o sea la gran ventaja que tiene con respecto a la convencional es la baja tasa de falsos negativos que tiene en alta resolución y la oportunidad que nos da de hacer el diagnóstico de los diferentes subtipos de la calacia eso es lo más importante de la alta resolución y con respecto a los test de provocación nos permite ante dudas o ante diagnósticos no concluyentes que podría tener con el protocolo convencional que hace la clasificación de Chicago genera información complementaria por ejemplo uno de los test complementarios o los test de provocación es la prueba de los 200 centímetros cúbicos que el paciente debe tomar esos 200 centímetros cúbicos y lo que hace es poner en evidencia la relajación de la unión esofagogástrica si nosotros tuviésemos dudas con respecto al IRP que es ese parámetro fundamental que nos termina de diagnosticar la calacia y otra utilidad que tienen los test de provocación es si nosotros tenemos un manómetro de alta resolución con impedanciometría podríamos también hacer después de los 200 centímetros cúbicos a los 5 minutos medir la columna de impedanciometría que eso es homologable al test minutado de los 5 minutos podríamos también tener esa utilidad en la alta resolución Muy bien en definitiva coincido con Mariela en su respuesta quizás con la alta resolución combinado con impedancio tendremos la posibilidad de hacer y evitar el tránsito varitado y evitar la radiación del paciente Michelle respecto a la pregunta del reflujo post procedimiento y el manejo del pensado divertículo Sí el problema con el reflujo de post poem tiene que ver con la definición tenemos que hablar sobre reflujo verdadero reflujo como se dice con con documentación con la peasmetría dos cosas ahora tenemos como cuando 67 pacientes ahora en esta conferencia si hacemos ahora una peasmetría a todos los 67 pacientes voy a tener una peasmetría positiva fácilmente en 30 a 35 por ciento de los participantes qué significa eso cuál es la significación clínica de un peasmetría positiva en un paciente que por definición tiene un retraso de la vacillación de los ópagos y un poquito de reflejo fisiológico porque acabemos de cortar el espíntero lo que me interesa es la la proporción de pacientes que tiene un reflujo sintomático o osopagitis eso es lo que me interesa no me interesa saber que un paciente que no tiene un espíntero si yo pongo una sonda vamos a tener más reflujo eso no significa nada es solamente una estimación de quimestría nada más pero en realidad cuando uno está mirando los pacientes que tiene reflujo sintomático o que tiene un osopagitis estamos hablando de máximo como 25% a 30% de los pacientes eso porque tenemos en mi institución un seguimiento muy duro el paciente tiene que tener una endoscopía tres meses después del POEM para tener una estimación de su compliencia utilizamos el endoflip para eso checamos si hay reflujo tenemos esopagitis o no tenemos esopagitis el paciente tiene que regresar si no tiene problema de compliencia o de reflujo cada año de manera religiosa y al fin de esta conferencia voy a mandarle un papel que acaban de publicar muy interesante que estaba tratar de explorar lo que es reflujo perfecto y verdadero después POEM eso va completamente cambiar su mente sobre lo que es el flujo es muy interesante lo que dice el doctor lo cierto es que la tasa de reflujo es cierto que hay una expresión sintomática y otra expresión asociada a las PH positivas la PH impedansiometría la expresión sintomática generalmente no le damos mucho valor nosotros en esos casos porque la misma retención puede generar fermentación y eso puede dar una sensación de pirosis pero una vez que uno tiene asegurado que hubo éxito con el tratamiento y de hecho el POEM es muy seguro y tiene una alta tasa de éxito las tasas de reflujo reportadas por PH impedansiometría suelen ser superiores al resto de los métodos lo cual no lo invalida al método al contrario me parece que también es cierto que en la mayoría de las series con números muy altos de pacientes sometidos a POEM la mayoría se controlan con IBP y andan muy bien esos pacientes quizás tendremos que ver qué pasa con el POEM a largo plazo pero a largo plazo es más allá de los 5 años quizás dentro de 10 años con esos pacientes que verdaderamente van a desarrollar reflujo yo creo que la mayoría de estos pacientes van a responder bien al IBP y es raro que van a tener es extremadamente raro que vayan a tener que requerir una cirugía antirreflujo pero bueno hay que considerar que el reflujo existe post POEM porque el procedimiento es muy exitoso y si es muy exitoso es porque deja abierto la unión esófago-gástrica muy bien y el vaciamiento está asegurado Otra de las preguntas del auditorio es para Mari lo que preguntan es que se ha señalado a la galaxia como enfermedad con riesgo de desarrollar cáncer de esófago tanto las terapias mecánicas quirúrgicas mínimamente invasivas o las endoscópicas ¿han modificado esa historia natural o el riesgo si hay alguna modificación con la vigilancia con el UOL? Bueno en realidad no no han modificado la historia natural porque todas las terapias están orientadas al manejo sintomático de los síntomas y al vaciamiento pero nosotros claramente no estamos curando la enfermedad así que no se ha modificado con estos tratamientos la vigilancia si bien como mencionó Yolanda nosotros lo que solemos hacer es cada dos a cinco años hacer una endoscopía de control siempre y cuando por supuesto el paciente no recaiga con síntomas donde tendríamos que hacer una nueva reevaluación ¿Y esa endoscopía es siempre con el UOL? No necesariamente nosotros hacemos endoscopía y hacemos una inspección no sé Mauri si No, no está estandarizado no hay una recomendación puntual de hacerlo con el UOL sea mejor que no hacerlo lo que sí está recomendado es hacer el seguimiento e inclusive tampoco está estipulado los periodos por eso las normas generales a veces son recomendaciones de expertos de hacer endoscopías cada cinco años cada tres cinco años desde ya que si uno encuentra una lesión ahí puede dirigir la biopsia mejor haciendo magnificación Lugol lo que tenga disponible pero no hay en las guías tanto europeas como americanas una recomendación a favor del uso de Lugol por sobre el no uso perfecto otra de las preguntas también para ustedes ¿cuánto tiempo después de la dilatación le programan el tránsito minutado? nosotros lo que hacemos es a las cuatro semanas hacemos una evaluación clínica con el score de ESCAD y le solicitamos el tránsito minutado bueno perfecto aprovechando voy a hacer una pregunta a Horacio Horacio una de las dudas que muchas veces se nos presenta cuando hacemos las dilataciones y de acuerdo a lo que uno uno lee también es en la práctica o sea ¿qué es una dilatación progresiva o una dilatación brusca a la hora de insuflar el balón en el momento de dilatar? y nosotros hacemos una yo creo que se le puede llamar progresiva porque es lo que se tarda en inflar el manguito del 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 manómetro pero lo que hacían en el que lo ha algunas veces lo ha dicho Graciela Salis que probablemente lo hayas escuchado del del Posadas es que ellos sí hacen una dilatación brusca y me llama la atención de que ellos tenían un balón de cuatro centímetros y que no han tenido por lo menos demasiada diferencia en cuanto a otra serie referida a complicaciones ¿no es cierto? así que esto es es un punto que bueno yo no me animaría a hacerlo directamente con un balón de cuatro centímetros y bueno ella lo que insistía fundamentalmente es que la dilatación brusca es la efectividad de la dilatación brusca pero yo creo que el hecho de que aparezcan complicaciones con una dilatación que no es brusca nos está hablando de cierta manera de entre comillas la efectividad ¿no es cierto? y aparte Horacio siempre es muy difícil con el manguito neumático que usamos habitualmente el rango de PSI que se utiliza para la cadáxia entre 7 y 14 más o menos a un PSI por ahí quizás es relativamente sencillo llevar a un PSI pero cuando uno quiere aumentar un poquito más ahí a veces uno tiene algunos problemas con el con el manguito y tiene que recurrir a algunas otras estrategias como para poder llevarlo un poquito más sobre todo si está viendo a través del balón que la cintura del EFINTER no termina de vencer ¿no es cierto? por lo menos lo que yo tengo experiencia es con los manómetros que llegan hasta 300 milímetros de mercurio y 300 milímetros de mercurio son un poco menos de 6 PSI lo inflamos un poco más y hace tope en aproximadamente la aguja ¿cierto? no sabemos qué presión tiene y esto es un poco medio una cosa nuestra ¿no es cierto? probablemente lleguemos a 380 cuando hace tope y si uno sigue insuflando con el manguito probablemente la presión sea mayor pero yo creo que no es una cuestión de presión es una cuestión de diámetro porque uno puede tener uno puede alcanzar un diámetro con poca presión o con mucha presión así que es una cuestión de diámetro para mi manera de ver por lo menos y otro punto en cuestión a la dilatación hay grupos que antes de la dilatación con el balón de acalacia hacen una dilatación con un balón hidrostático a 20 milímetros antes de llevarlo a 30 ¿cuál es tu opinión al respecto? no lo hice nunca eso yo así que no sé yo había leído en algún momento eso y lo vi en dos o tres oportunidades en el workshop de Sakai en Brasil y hay grupos brasileños que lo utilizan iniciando como antes de la dilatación neumática pero bueno es una opción nosotros en la práctica hacemos directamente la dilatación neumática y Mauricio creo que querías aportar algo no básicamente que dilatar a menos de 30 no va a tener ningún efecto sobre el efínter eso es un concepto fundamental y obviamente que a nadie hoy en día se le va a ocurrir empezar con 40 porque ahí el riesgo de perforación es alto inclusive empezando con 35 tiene más riesgo que con 30 entonces lo que dijo Jolly está muy bien porque uno cuando planea si el paciente si uno decide mandar al paciente un plan de dilatación justamente va a un plan de dilatación va a ser 30 a las 4 semanas hará 35 ahí frena hace el minutado hace el Edgar y toma decisiones si sigue sintomático o con retención irá a 40 y si ya después de 40 no hay resolución bueno optará por la cirugía o el POE esa es una manera más digamos ordenada un concepto muy claro de manejo práctico de menos a más en el tratamiento yo quería preguntarle al doctor a Michelle ya que lo tenemos entre nosotros la verdad ¿qué recomendaciones nos daría usted acerca de cuáles serían los pasos para los endoscopistas para ir formándose en el POE uno debe empezar a disecar previamente el que ya tiene experiencia en disección submucosa directamente empezar en animales ¿qué nos puede recomendar al respecto? yo he estabilizado un programa muy muy focalizado sobre el tercer espacio en mi institución primero lo que tenemos que hacer es que aprender a los celos a hacer ESD los movimientos generales de ESD y eso se aprende en el cerdo en el laboratorio no se aprende con el humano entonces es importante de aprender los primeros movimientos en un cerdo con un con un cerdo preferiblemente que está viviendo y es recomendado de hacer al menos entre 20 a 25 ESD sin perforación ¿cuándo es posible de hacer esto? el próximo paso es de aprender a hacer POE y entonces el cerdo es un modelo extraordinario para POE aprender el primero POE y el cerdo actualmente es difícil porque la musculatura del cerdo es súper delgada una perfora muy rápidamente si uno está capaz de hacer cinco POE con cinco como dice túnel sin matar el cerdo es probablemente un 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 signal bueno que el 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 listo para para trabajar en un humano y mi institución cuando el fero ha hecho todo eso la primera parte que uno tiene que entender es que no va a levantarse y decir ok voy a hacer un POEM de la A a la Z no la primera cosa que el fero tiene que demostrar es que puede hacer tunelización el fero va a tunelizar cada día como loco va a dormir soñando de tunelizar ¿por qué? porque el túnel es verdaderamente la cosa la más importante para ayudar un POEM si no tiene túnel no tiene nada es fácil después de aprender a tunelizar bueno sin lastimar al epitelio el fero va a aprender a hacer la miotomía después va a aprender a cerrar y va a aprender a abrir al fin entonces es una formación completamente diferente de uno que puede pensar el fero va a aprender a abrir al fin de su formación cuando entiende cuáles son los diferentes planos cuando maneja de manera muy bien la disección endoscópica y con esta manera de aprender es verdaderamente el mejor regalo que podemos dar a nuestros perros perfecto muchas gracias y ustedes ahora que ya tienen una curva y hacen un montón de POEM ¿qué vía prefieren hacen vía anterior posterior cortan todo el espesor del músculo circular y longitudinal o cortan solo qué resultados han tenido tomando distintas posturas en realidad no hay mucha diferencia a termo de resultado entre una vía posterior y una vía anterior lo que es importante es adaptarse a la situación que tenemos a frente nosotros por ejemplo un paciente que ha tenido un error un error es una miotomía anterior si el error no está funcionando la endoscopía tiene que aparecer miotomía posterior segundo con qué tipo de endoscopio uno está trabajando si está trabajando con olympus la salida de la aguja es central entonces uno puede hacer un pom anterior o un pom posterior sin problema pero con el pántax o con el fuji la salida es más posterior entonces es muchísimo más fácil para endoscopista de hacer un abordaje posterior esto tiene que conocerla antes de empezar el caso muy interesante los tips muy interesante buenas tardes mi nombre es Sofía primeras felicitaciones a las chicas por la clase y gracias a los expertos por sus conocimientos tenemos una pregunta de un Rolando que es un cirujano digestivo y él nos plantea frente a los pacientes con obesidad y acalacia recomienda hacer POEM sabiendo que la incidencia de reflujo en estos pacientes es mucho más alta que en la población general y ellos realizan GELER por vía la paroscópica y bypass lo lo que pasó es que es difícil de ofrecer directamente al paciente que tiene obesidad un doble tratamiento porque estamos hablando de ofrecer un doble tratamiento en realidad y nuestro paciente si el paciente es muy obesito lo que voy a ofrecer generalmente es una pérdida de peso aunque el paciente está muy sintomático si el paciente es súper sintomático yo voy a utilizar la técnica japonesa dilatación neumática para que el paciente se siente bien yo me pregunto al paciente voy a dilatarte neumática y va a regresar a ver mi tresne y tienes que demostrarme que estás dispuesto a perder peso entonces va a comer mejor no va a ser perfecto pero va a comer mejor es una oportunidad de comer de manera sana y si pierde peso estoy dispuesto a ofrecerte el eso es mi técnica muy bien bueno con esta última pregunta damos cierre a esta clase de acalacia en primer lugar agradecerle a rocío leema y a yolanda vargas por su presentación al panel de expertos en particular al doctor michel cajalé que tuvo el agrado de interrumpir su trabajo para conectarse y estar con nosotros y aportar todo su conocimiento muchísimas gracias por estar con nosotros así que decirle a todos que nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas para continuar con la cuarta clase de este aula virtual muchas gracias antes de irnos quiero saludar a Giovanna que se encuentra en el Zoom que es una de las médicas gastroenterólogas que forma parte de un equipo pionero en el poem en Argentina allá en Misiones y bueno un saludo también para para ella y a todos perfecto bueno muchas gracias a todos nos vemos la semana que viene gracias Michelle un placer un placer Gracias.